Argumentar brevemente por qué punto por punto creo que mejora el Senado. Primer punto que es el de los años de duración, dos contra tres. Lo planteó recién el diputado Cacace. La realidad es que esta idea de que tres años es el largo plazo y dos no, en términos de la PTA de inflación, no tiene mucho sentido, porque no hace la diferencia, y además porque como los contratos de alquiler tienen un mecanismo de indexación, no es la aplicativa inflacionaria la que va a hacer que por la duración del contrato un propietario decida alquilar o no alquilar, poner o no alquiler una vivienda. Y la realidad es que, creo, está bastante conocido esto, bastante seguro de esto, que para la inmensa mayoría de los inquilinos y propietarios, la extensión de la duración del contrato es beneficiosa para la dos partes. Si un propietario tiene un buen inquilino, le conviene no estar renovando más seguido el contrato, insisto, porque no afecta al precio, porque me agarré una indexación, y lo mismo es un inquilino. Hay un solo actor al cual le conviene que los contratos sean lo más cortos posibles. ¿Quiénes son? Los intermediarios que son los que ganan cada vez que se hace un contrato, pero que no son los propietarios, son poderes. Entonces, la discusión de dos contra tres años, al único actor interesado en que los contratos sean las inmobiliarias. No solo los propietarios, mucho menos. Primer punto. Entonces, la verdad, que poder hacer que los contratos duren tres años, que es beneficioso tanto para propietarios, para inquilinos, para irnos para las inmobiliarias, la verdad que me parecía una solución, y no esto como una pretensión de control de precios. Entonces, antes de la ley, los contratos se fijaban en el mecanismo de indexación por las expectativas de inflación que había. Entonces, uno celebraba un contrato de alquiler y decía, bueno, la inflación más o menos va a ser 50%, le pongo 50%. Ahora, después podía pasar que sea un 50%, podía pasar que sea un 20%, podía ser un 80%. ¿Y qué pasaba? Se produció un desfasaje entre los mecanismos de indexación que tenían los contratos y la realidad es sucesivamente lo que pasó en 2018-2019. Los contratos de alquiler se fijaron con una inflación proyectada de 25 puntos, porque era la inflación del 2017. La inflación efectiva fue de 55 puntos del porciento en 2018-2019. ¿Y qué pasó? Los precios de los alquileres quedaron rezagados respecto a la inflación. Y razón por la cual después, en el 2020-2021, los propietarios que habían perdido con la inflación del 2018-2019, quisieron recuperarla. Y por eso los precios de los alquileres del 2020-2021 crecieron por encima de la inflación. Así funciona. Ese es el mecanismo de mercado. Ese es el mecanismo de mercado. Entonces, para evitar que uno haga un contrato con una expectativa y que fue una realidad muy distinta, lo más razonable es tener un criterio de indexación. Y que ese criterio de indexación sea objetivo. ¿Qué significa que sea objetivo? Que esté asociado a algún parámetro. Parámetro real. Puede ser los salarios, puede ser la inflación, puede ser algún índice combinado. Por eso se puso en la ley un índice combinado de inflación y salario. Eso es beneficioso para las dos partes. A ver, si no entienden esto, digamos, quienes no entienden esto, encima lo hacen con pretensiones de explicar cómo funciona un mercado. Estamos en el proyecto de devolución de IVA, que empieza a regir a partir del año que viene, y recientemente en el tema de la ley de alquileres, donde efectivamente va a haber una modificación de la ley actual. Por un lado está el proyecto original que había sacado Diputados, y por otro lado la devolución que nos hizo el Senado, que para nosotros es una solución superadora. El proyecto original de Diputados dejaba los mecanismos de indexación, es decir, de actualización del valor de los alquileres, totalmente librado a la adición de los propietarios. En cambio, el proyecto que manda el Senado, que devuelve el Senado, fija un índice que beneficia más a los inquilinos, pero también le da seguridad de que los propietarios puedan actualizarlo por inflación. Mantiene el contrato de tres años, y además establece que los ajustes pueden ser semestrales. Nosotros vamos a ir a intentar convencer a la mayoría de aprobar la ley tal como viene del Senado, que nos parece una solución superadora, como dije, del proyecto de Diputados y de la ley de alquileres vigente.